Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un beso solo un beso y una condición No el apago que la noche a mi niño asustó Por irme de la guía quiero tu perdón No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó No el apago que la noche a mi niño asustó Gracias.